hola todos que pasa como estamos aquí jugador 2 y seguimos con el portal 2 vamos a ver que pruebas nos tocan ahora aquí pone la de Isai, bueno coño o pasa que si uy uy para caerme solo tres cámaras para la sorpresa bueno me pregunto yo que sorpresa será pero bueno vamos a ver este botón para que sirve vale este sirve para cambiar el sentido de esa luz vale ahí tenemos tres torretas pero si queremos activar ese botón pues va a ser que nos van a matar así que vamos a ver eh cuidado ahí hay otro botón vamos a ver que es lo que hace ah este botón lo que hará será soltar el azul exactamente y ese habrá que transportarlo a algún lado vale pues nada eh como vuelvo yo ahora para allá eh será no ah mira ahí hay techo no joda como vuelvo yo ahora arriba o sea al otro lado como no me he suicidio ah vale este este es el azul era para saltar más alto así que si hago así que pasa aquí está bien puesto ese ahora venga vamos a ver vale ahí tengo un poco de gel azul quitamos quitamos mierda vale vamos a ver que vamos a caer aquí bastante ahí vale perfecto y supuestamente debería llegar allí no sé no sé ah vale 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 ya sé ya sé vale ahora vale ya sé cómo volver eso por ahí pero hay que ver qué más hay por ahí vale creo que ya sé cómo puedo descargar las torretas pongo ese ahí y debería activar ese botón de allí y supuestamente se morirían porque caería sobre ellos el eje de ese así que eso es lo primero que tenemos que hacer vamos a ver tenemos que volver a otro allí desde aquí llego yo a ser bien ahí estamos vamos a ver cómo hago yo para que llegue todo esto allí ah vale ya sé cómo hacerlo vale vale un poco complicado pero bueno en primer lugar nos montamos aquí junto con el gel vale llegamos al otro extremo y lo que hacemos es pulsar el botón para que vaya en el sentido contrario ahí estamos ahora cuando entre por el naranja y salga por el azul y esté en este extremo cambiamos el naranja de sitio más o menos ahora y dejamos de pulsar el botón y como veis ya está eso creado ahora cambiamos el naranja de sitio por ejemplo ahí y ya tenemos todas las de esa destruida vale pues una vez hecho esto si pulsamos este botón para que sirve para que para elevar eso vale tal vez tenemos que dar un salto por ahí a ver mientras que hay por aquí tenemos una plataforma de salto cuidado cuidado la seguida está allí o sea que habrá que me he caído vale me he caído no pasa nada esto solamente se habrá guardado cuando he matado la torreta pero bueno entonces tendré que salir desde el plano incriado después o sea ahí estamos vale tendré que salir desde ahí con cierta velocidad que cogeré aquí por ejemplo claro salir rebotando vale pues entonces creo que ya está nos ponemos aquí llegamos hasta el techo aquí eh pongo el portal azul ahí salimos por el naranja salimos por el azul damos el rebote y salimos vale perfecto bien bien por ti bien y de repente está feliz aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas y tiene una sorpresa para nosotras que habrá encontrado bueno como habéis visto la cosa se complica bastante supuestamente nos quedan dos programas supuestamente y vamos a ver que es lo que nos ha sentido después bueno más o menos no lo imaginamos verdad vamos a ver seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa quedan dos cámaras se nos acaba el tiempo creo que en la siguiente cámara podremos escapar siguen el juego bueno lo que tengo que hacer es coger ese cubo eh eh que pasa ostia vale al cesar lo que es del cesar para ser un crítico diseñado con el fin de concedir planes estúpidos esa trampa era buena pues ya no ha atrapado ya no ha cogido el tío pero el caso es que ya no te necesito te encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas ves? algo que se me ocurrió para librarme de los objetos humanos antes de tu vida no era nada personal pero sabes es que si te mataste era justo vale pues el tío parece que nos va a matar pero bueno vale hola ahora es cuando voy y te mato tuve un momento de inspiración te estaba haciendo chocar las planes metálicas y pensé si son letales pero les falta algo les faltaba soltarles cositas afiliadas podemos escapar de aquí es una obra inacabada en un futuro no 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 hagas eso quédate quieta arranca la máquina, arranca la máquina, arranca la máquina vale y nos liberamos no, en serio, ven aquí anda, puede, por favor aquí podemos si nos quedamos aquí para escucharlo nos suelta un diálogo un monólogo pero en fin no vamos a perder tiempo en escucharlo así que nos vamos vale, escucha, he decidido no matarte pero solo si vuelves ves, si ahora mismo volviéramos atrás nos contaría un monólogo pero bueno, no nos interesa yo te decía que volvieras y tu me respondías por supuesto, ni volvías que ha sido de los buenos tiempos ahora por donde voy ahora, ahí abajo con cuidado bien hostia, no me jodas que tenía que haber criado un portal o algo espera un momento creo que tenemos que seguir por allí creo que tenemos que seguir por allí pues me parece que me he equivocado desde el camino ah no, espérate vale, podemos volver a donde estábamos antes vale, y ahora lo que hay que hacer es poner un portal ahí y otro aquí y otro aquí y tirarnos bien, seguimos pues no vale, que empiece el duelo eh... por donde vuelvo yo eh... por donde vuelvo yo a ver a ver ah mira aquí aquí está me caigo bien, me caigo tengo que haber saltado tiene que haber saltado en verdad, bueno, he intentado saltar pero no me ha respondido así que venga, a ver dónde pasamos vale, otra de aquí y... bien, perfecto es que no has vuelto me decepcionas tengo una idea venga sí, chúpate esa te pide vamos a ponerlo por ahí arriba que empiece el duelo bien, perfecto seguimos vale, pues vamos a dejar aquí este capítulo que ya va a empezar el capítulo 9 y... donde los mata se llama el capítulo si se llama así tiene huevos pues nada, lo he dicho hasta el próximo capítulo